¡Ey! Sonríe porque el enemigo de a eso Dile a tus problemas que Dios es el dueño Dile que de ellos no quedan ni los recuerdos Te traigo buenas pruebas Que nada te cause molestia ¡Ey! ¡Ay sí! Totalmente llené ¡Ey! Te veo tan triste con tus palpados cariños ¡Ey! ¡Ey! Señoras y señores, estamos aquí Gozosos, felices, agradecidos de Dios Porque nos da la oportunidad de llegar justo a tiempo hasta tu casa Allí estamos, ¿para qué? Para edificar familia Gracias, de verdad, gracias por permitirnos entrar hasta tu casa Estamos con esta misión Como todas las semanas Hoy traemos una entrega súper, pero súper especial Para ti, para que la disfrutes junto a los tuyos ¿Estás solo? No, 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 no Nosotros no permitimos que tú te quedes solo viendo justo a tiempo Llama a tu familia, llama a tu vecino Dile que sintonicen el canal 10 de Bendición TV Eso es en Aster O en cualquier parte del mundo Llámalo por teléfono y dile que digiten www.ministeriobendición.org Y allí puede ver nuestra programación en vivo Como si estuviéramos frente a frente ¿Vieron? Yo estoy bien acompañado Acompañada de mi hermano Mi amigo Ya, mi compadre Edwin Edwin, qué bueno que estás aquí Usted es mi comadre Claro, ya, ya Puedo darle un abrazo Claro Señores, nosotros somos hermanos Nosotros somos hermanos Eso es mucho para nosotros Demasiado Pero ven Mucho trabajo Esta semana tuve mucho trabajo Este hombre ejecutivo, imagínense Gracias a ustedes por estar en sintonía con el programa Justo a Tiempo Recuerden que nosotros trabajamos para ustedes Tratar de hacer las cosas bien Para seguir edificando familia Para eso hemos salido al aire Para eso estamos al frente de estas cámaras Para que usted sea edificada Para que usted sea edificado Por eso nosotros venimos cada semana aquí Con un contenido hermoso Bien elaborado Para trabajar para ustedes Una programación Para tenerlo ahí Junto a nosotros Porque ustedes son nuestra familia Y nosotros somos familia de ustedes A través de la pantalla chica ¿Sabes ver? Antes de leer la porción bíblica Hay una persona que me dice Es que ya ustedes son como mi familia Porque yo lo veo cada semana Claro Oiga, es tan lindo Tan confortante ¿Verdad? Reconfortante Cuando tú encuentras una persona en la calle Te saluda así como si se conocieran Con uno desde mucho tiempo ¿Por qué? Porque nos ven cada semana Y algunos me confiesan Que lo ven las dos veces a la semana Gracias a todas esas gente linda Que son el motivo por el cual nos esforzamos En que cada vez a hacer un programa con mejor calidad Con mejor contenido Porque no venimos aquí a pasar dos horas matando el tiempo No venimos aquí a producir un programa Que usted pueda sentarse y salir edificado Ese es nuestro encargo de parte de Dios Así es Vamos a leer una porción bíblica En Proverbios capítulo 16 Versículo 3 Vamos a leer ahí Mírenlo en su pantalla de su televisor Dice de la siguiente manera Pon en manos del Señor Todas tus obras Y tus proyectos se cumplirán Repito Pon en manos del Señor Todas tus obras Y tus proyectos Se cumplirán Señor y Dios Gracias Por esta porción bíblica Señor Que nos permite leer Nos ha permitido leer en esta tarde Por eso nosotros ponemos en tus manos Nuestros proyectos Señor Nuestro propósito Señor para que Tú nos ayude A seguir hacia adelante Yo te pido Que bendiga a cada una de las personas Que están en sus casas Bendícele de una manera especial Y que aprendamos todos A poner nuestros proyectos Señor Nuestras peticiones en tus manos Y a descansar De que así se hará En el nombre de Jesús Amén y Amén Berenice ¿Qué tenemos Para este día? Hoy tenemos La bienvenida Un aplauso fuerte Pero bien fuerte La gente que está aquí En el estudio Una fanfarria Josué Tú tienes que prepararnos Una fanfarria Para dar la bienvenida A uno de nuestros Nuevos patrocinadores Aquí tenemos Como parte de la familia De justo a tiempo A Sofía ¿Quién es Sofía? Sofía Es una cafetería Que está frente O en la plaza universitaria De la OIM Ustedes ven esas imágenes Exactamente así De rico como se ve Pero con un sabor inigualable Usted puede encontrar Pasteles en hoja Hechos totalmente artesanales Y no solo para los estudiantes Y no solo para los estudiantes A los estudiantes No tenemos que decírselo Ellos lo saben Y lo han disfrutado Usted Que no ha ido Por allá Pues vaya Está abierto Todos los días Desde la mañana Tarde y noche Usted puede encargar Sus pasteles en hoja Para sus actividades Familiares Un día para cenar En su casa Usted lo puede llamar Y tenemos delivery 809-813-4247 Solo tiene que llamar Pero hay un espacio Bien agradable Para que usted pueda ir Con su familia Y sentarse a comer Unos pasteles en hoja Unos pastelitos Un riquísimo sándwich Unas croquetas Hay una variedad Grandísima De picaderas Que usted puede degustar Allí sentado En un buen ambiente Con un servicio Excelente Personalizado La higiene Que usted merece La calidad Y el buen servicio Así que Les invitamos a pasar Por la cafetería Sofía En la plaza estudiantil De la OIM Sabe Mirando Todo lo que yo Tiene en la variedad Tengo un hambre Terrible ahora Pero a cualquiera Le da hambre Y si tú vas allí El olor La higiene Y las buenas atenciones Pues te van a abrir El apetito Como yo vivo cerca Digo cerca Con relación a Con relación a ustedes Exacto Voy a tener que darme Mucha vuelta Por Sofía No pero es que Ya nada es lejos Usted coge un carrito Una guaguita Un motoconcho Una bicicleta Una caminata Lo que usted quiera Es tan bueno Oye Es Sofía Riquísimo 809-813-4247 Tiene que pedir con tiempo Para que le lleguen Toda su mercancía En el delivery Sabe que eso es Hermoso Usted llamar 4247-813 Con el 809 Alante Alante Nunca detrás Como la mochila Ni el mofle Sino alante 809-813-4247 Usted llamando Y Sofía llegando Pero oye Estómago degustando Esos pasteles van a saber Sabroso Si usted se sienta Bien reclinado En un mueble De buena calidad Comprado a un costo Bien cómodo ¿En dónde? En L&R comercial Usted no ha ido Pues mire Vaya Porque allí están Los furgones Llenísimos Llenos Llenos De mercancía Donde todos Califican Recuerde Allí tenemos Electrodomésticos De toda la variedad De muy alta calidad Pero al alcance De los más bajitos Así que vaya L&R comercial En la carretera Romana San Pedro Próximo al semáforo De la Camaño De Ño Tenga pendiente No importa Que usted no tenga Un crédito abierto En un banco O en otra entidad Financiera Usted califica En L&R comercial ¿Quiénes califican? Todos califican Entonces hay que ir A L&R comercial Y sigamos ¿Verdad? Con lo que tenemos La programación Completa De este programa Del día de hoy ¿Con qué seguimos Berenice? Pero mi sección Favorita Aparte de la de Michael Señores A tiempo con tu salud Allí mi comadre Viene a hablarnos De los espárragos Usted sabe lo que es eso Recientemente Yo estaba en el supermercado Y un señor Medio asustadizo Me dijo Señora Mire Mi mujer Me ha encargado Que le lleve Unos espárragos Usted sabe lo que es eso Ayúdeme por favor Oye Pero él no sabe lo que es los espárragos No parece que Dali estaba ahí No es que yo tampoco Señores O Dali le va a sacar a usted De este apuro Si a su mujer en algún momento Le ha encargado Comprarle unos espárragos Pues ya Atienda la sección A tiempo con tu salud Que nos van a enseñar Las propiedades nutritivas Del espárrago En a tiempo con tus artistas Vamos a tener aquí El ministerio Imperio Real Usted lo conoce Si lo conoce Va a saber más de ellos Y si no lo conoce Lo va a conocer Ellos estarán hablando De su ministerio En vivo En vivo aquí Porque este programa Es en vivo Y usted Lo va a disfrutar Por aquí Por justo a tiempo En orientación legislativa Tendremos Al doctor Teodoro Ursino Reyes Hablándonos De la constitución Dominicana Y la junta central electoral Que enfoque De la constitución A este Yo diría A este poder Del estado Que es la junta central electoral Y cambia la vieja Claro que si Hay que ir a cambiar Su cédula Solo la cédula Nada más Mucho cuidado Cuando escuchan el anuncio Cambia la vieja Es la cédula Entonces ya Siga cambiando Su nueva cédula Busque Su nueva cédula No dejemos las cosas Para el último momento En las informando Te vamos a traer Un resumen Entre mi hermano Rubén y yo Un resumen De algunas de las noticias Acaecida En todo Nivel mundial Local Nacional Vamos a traer Un resumen Edwin nos va a hablar Del maravilloso mundo De los deportes No se lo puede perder Que tengo mis favoritos Ya para Estos playoff A ver si no me caigo A ver si no me caigo Que yo hice mi análisis Vamos a hacer una cosa Vamos a anotar En un papelito Y lo vamos a pegar A la nevera Anótenlo Lo que diga Edwin Y lo que digamos Nosotros Voy de 5-4 Porque supuestamente El experto en deportes Es él Es cierto Bueno pero realmente Me caí tan solo Me caí en Miami Heat No es verdad Miami Heat perdió Y que no iba a dar A Miami Heat Si 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 Mira Miami Heat Contra Si 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 Aunque San Antonio Spur Y en el mundial de fútbol No nos fue tan mal No nos fue tan mal Porque fuimos hasta la final Claro y quedamos Mis campeones Claro que si Es verdad Es verdad Si así es Bueno tenemos también Como cada semana La frase de la semana Una frase hermosa Que usted debe disfrutar Que más Y si usted cumplió año Durante esta semana Quédese ahí Porque va a estar Figureando En su foto A tiempo Con tus cumpleaños Las efemérides Usted debe saber Que pasó Un día Como hoy Señores Y Rubén Nos trae también Las informaciones De lo que son Las finanzas Como están Los combustibles Si los precios Subieron Si bajaron Las tasas de cambio De las monedas Más usadas En este entorno Usted tiene que estar ahí Para informarse Al respecto Así es Bueno ya no vamos A seguir conversando Más por este momento Vamos a unos Cortocomerciales Y luego Las informándote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!